harry potter era en muchos sentidos un muchacho muy poco corriente por un lado las vacaciones de verano le gustaban menos que cualquier otra época del año y por otro realmente quería hacer los deberes pero tenía que hacerlos a escondidas muy entrada la noche y además resultaba ser un mago era casi medianoche y estaba tumbado en la cama boca abajo tapado con las mantas hasta la cabeza como en una tienda de campaña en una mano tenía la linterna y abierto sobre la almohada había un libro grande encuadernado en piel historia de la magia de basilda backshot harry recorría la página con la punta de su pluma de águila con el entrecejo fruncido buscando algo que le sirviera para su redacción sobre la inutilidad de la quema de brujas en el siglo catorce la pluma se detuvo en la parte superior de un párrafo que podía serle útil harry se subió las gafas redondas acercó la linterna al libro y leyó en la edad media los no magos comúnmente denominados magels sentían un especial temor hacia la magia pero no eran muy duchos en reconocerla en las raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja la quema acaricían absoluto de efecto la bruja o brujo realizaba un sencillo encantamiento para enfriar las llamas y luego fingía que se retorcía de dolor mientras disfrutaba del suave cosquilleo a wendeline la hechicera le gustaba tanto ser quemada que se dejó capturar no menos de cuarenta y siete veces con distintos aspectos harry se puso la pluma entre los dientes y buscó bajo la almohada el tintero y un rollo de pergamino lentamente y con mucho cuidado destapó el tintero mojó la pluma y comenzó a escribir deteniéndose a escuchar de vez en cuando porque si alguno de los dursley al pasar hacia el baño oía el rasgar de la pluma lo más probable era que lo encerraran bajo llave hasta el final del verano en la alacena que había debajo de la escalera la familia dursley que vivía en el número cuatro de private drive era la razón por la que harry nunca disfrutaba de sus vacaciones de verano tío bernon tía petunia y su hijo dursley eran los únicos parientes vivos que tenía harry eran muggles y su actitud hacia la magia era muy medieval en casa de los dursley nunca se mencionaba a los difuntos padres de harry que habían sido brujos durante años tía petunia y tío bernon habían albergado la esperanza de extirpar lo que harry tenía de mago teniéndolo bien sujeto les irritaba no haberlo logrado y vivían con el temor de que alguien pudiera descubrir que harry había pasado la mayor parte de los últimos dos años en el colegio Hogwarts de magia y hechicería lo único que podían hacer los dursley aquellos días era guardar bajo llave los libros de hechizos la varita mágica el caldero y la escoba al inicio de las vacaciones de verano y prohibirle que hablara con los vecinos para harry había representado un grave problema que le quitaran los libros porque los profesores de Hogwarts le habían puesto muchos deberes para el verano uno de los trabajos menos agradables sobre pociones para encoger era para el profesor menos estimado por harry que estaría encantado de tener una excusa para castigar a harry durante un mes así que durante la primera semana de vacaciones harry aprovechó la oportunidad mientras tío bernon tía petunia y dudley estaban en el jardín admirando el nuevo coche de la empresa de tío bernon en voz muy alta para que el vecindario se enterara harry fue a la planta baja forzó la cerradura de la alacena de debajo de la escalera cogió algunos libros y los escondió en su habitación mientras no dejara manchas de tinta en las sábanas los dusley no tendrían por qué enterarse de que aprovechaba las noches para estudiar magia harry no quería problemas con sus tíos y menos en aquellos momentos porque estaban enfadados con él y todo porque cuando llevaba una semana de vacaciones había recibido una llamada telefónica de un compañero mago ron weasley que era uno de los mejores amigos que harry tenía en Hogwarts procedía de una familia de magos esto significaba que sabía muchas cosas que harry ignoraba pero nunca había utilizado el teléfono por desgracia fue tío bernon quien respondió diga harry que estaba en ese momento en la habitación se quedó de piedra al oír que era ron quien hablaba hola hola me oye quisiera hablar con harry potter ron daba tales gritos que tío bernon dio un salto y alejó el teléfono de su oído por lo menos medio metro mirándolo con furia y sorpresa hola me oye quisiera hablar con furia y sorpresa hola me oye quisiera hablar con furia y sorpresa hola me oye quisiera hablar con furia y sorpresa hola me oye quisiera hablar con furia y sorpresa